Que le ven si maneja un camión Esa vida es mejor que cualquiera Cargo plata y mantengo a lo bien Si es mujeres tengo donde quiera Donde quiera cuadro mi camión Me divierto bailando y bebiendo Si una dama me entrega su amor Le digo adiós cuando esté amaneciendo De frontera en frontera me paso Si me para hablaré y si arreglar Soy tranquilo y no conozco el miedo Por donde ande no me se raja ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!